Música Bienvenidos una vez más Este puede ser un combate cualquiera contra uno cualquiera Saca a Kamaru Kamagaru, si Pero no lo es porque en este capítulo Evolucionaremos a Mogorillo Para esto tenemos que ganar el combate Hace Aguaro Nosotros cuchillada Nos sacamos la mitad de la vida Y es curando Él hace lo que parece ser Alboroto Nosotros le damos con cuchillada otra vez Así hay un crítico Cuchillada de nuevo Enlace alboroto ¿Por qué siempre tampoco? Nunca lo acabamos a la primera vez Bueno, enlace alboroto No hace nada de tipo agua Es agua-tierra Nosotros somos tierra Agua-gana-tierra, como sabéis ¿Quién sube de nivel? Nivel 31 Saca su segundo Pokémon Nosotros vamos a cambiar también Sacaremos a Banibuchi Que está débil porque he luchado antes Es Chokomaki Tipo picho No es tipo la picha Que no se engañe Oh, no nos venció Haremos salud Vamos a acabar la mitad de la vida ¿Por qué protección? ¿Por qué protección? Si no se ha hecho tóxico Ni nada que me vaya debilitando No lo entiendo El falla al ataque Por lo que se ve Le damos A ver si lo ganamos No, tengo mucha fe, ¿no? Os ven Vamos a sacar A Mogorillu otra vez Esta vez haremos Avalancha Pero lo hemos fallado Y hace Lo que parece ser Megagotar O absorber No sé Es que a un punto de vida Hacemos avalancha Es bicho, ¿no? Bicho cero Que nos engaña Su último Pokémon Vamos a hacer el cambio Zuruvi Y el sacará Vendora De acuerdo Nombres un poco experto No son nosotros Tenemos Vendetta Que hace picadura Vendetta Sobra la potencia De un punto de ataque Punto tóxico Su habilidad Pero nosotros Tenemos Mudar Así que nos curamos Tenemos Vendetta Otra vez ¿Qué es eso? Bueno, hace un ataque Muy raro Puede ser ácido Puede ser lo que sea Punto tóxico Su habilidad Un ataque físico Directo Pues Se envenena Y tenemos Amorillo evolucionando Por fin Hace dos capítulos Que lo capturamos Y evolucionó ¿Eh? Véis visto qué rapidez Vamos aquí ¿Verdas? Vamos A por todas Muy rápido Estas cosas Son las que merecen la pena jugar Aquí tenemos a Doryuzu Con dos us Las primeras us Doryuzu Está aprendiendo Perforador O guillotina No sé cuál es Pero bueno No lo enseñamos Porque no nos conviene Un ataque Con tan poca precisión Quedamos con Doryuzu Gran Pokémon Que dentro de poco Aprendrá Terremoto Y seguro Que nos sacará Además de un apuro Esto seguro Bueno Se terminó el capítulo Si queréis hacer Combates Wi-Fi Podéis venir a Pokeneo.com .net Perdón Y Os vemos En el próximo capítulo ¡Gracias!